En principio estamos contentos porque estamos teniendo buenos rendimientos en algunos cultivos acompañados por las precipitaciones, si bien sufrimos un poquito a fines de enero, principios de febrero por la falta de agua, después los cultivos se recompusieron en general pero bueno, fue la gran sorpresa de este año el problema de achaparramiento de maíz producido por esta famosa chicharrita donde el cultivo afectado, el único cultivo afectado es el cultivo de maíz tenemos una aproximación respecto de, hicimos una primera estimación en el mes de marzo una segunda estimación en el mes de abril en el mes de marzo estamos estimando 17 millones de toneladas pero respecto de la anterior estimación del mes de marzo esa producción cayó 6 millones de toneladas así que bueno, es importante la pérdida, un 30% y si nosotros sectorizamos esas pérdidas, la zona más afectada fue la zona norte recordemos que este complejo de achaparramiento al maíz que más afectó fue los sembrados tardíos Córdoba en general siembra los maíces en un 85% en un 85% después del 1 de noviembre pero en la zona norte este porcentaje asciende al 92% donde tenemos más de un 60% de los lotes afectados por este problema lamentablemente creemos que sí, que esta producción va a ir cayendo respecto de la anterior estimación porque todavía falta mucho por cosechar recién vamos entre el 15 y el 20% de avance de cosecha de maíz tengamos presente que el maíz en Córdoba se termina de cosechar hacia el mes de agosto, septiembre así que todavía falta mucho